Soy Roque Larraqui, tengo 40 años, vivo acá en el barrio de Balvanera, cerca del 11 y escribí por el momento dos libros, uno La Come Madre que salió a principios de 2011 y el otro Informe sobre Ectoplasma Animal que salió hace un año, más o menos, un año y medio en el 2014. Bueno, estamos en Balvanera, a tres cuadras de Plaza Miserere y a cuatro cuadras de Labasto y a una de Almagro y vivo acá hace aproximadamente cuatro años. Empecé a escribir de muy pibe a los seis o siete años, sobre todo a partir de la presencia en casa de una biblioteca muy interesante. Sobre todo recuerdo que había una colección muy conocida que se vendía en los kioscos del Centro Editor de América Latina que eran unos libros blancos, una colección de literatura universal que estaba ahí, disponible. La biblioteca, por otra parte, estaba justo en el área de la casa donde mi viejo tenía su consultorio psiquiátrico, consultorio que de alguna manera estaba indiferenciado del espacio del hogar. Y la biblioteca para mí tenía un atractivo muy interesante porque me estaba vedada en los horarios en los cuales mi viejo atendía a sus pacientes. Entonces, cuando todo eso terminaba de noche, bajaba a la planta baja donde estaba el consultorio y me quedaba leyendo ahí solo, indagando un poco en los libros. Cuando comencé a incorporar lecturas más vinculadas a construcciones imaginarias, a la pura ficción, cuando empecé a leer Las Mil y Una Noches, Alicia en el País de las Maravillas, un poquito de Borges sin comprender absolutamente nada, todo ese tipo de lecturas comenzó a producir otro tipo de escritura también. Comencé a escribir relatos más vinculados a lo fantástico, relatos donde torpemente intentaba copiar, no sé, un fragmento de La Odisea en versión de un pibe de ocho años. Siempre escribí, siempre fue una tarea que me resultó imprescindible, no por una decisión, tampoco por influencia de ninguna musa. Yo creo que lo que armé con la escritura desde pibe fue un espacio de juego que me divertía, que me permitía también estar solo. A veces antes de escribir quizás me enjasaba, interpretaba a los personajes, pensaba en una historia. Todo terminaba en la escritura. Y bueno, por supuesto, esa relación con la escritura continuó hasta hoy. No me pregunto por qué escribo. Sí es un hábito y es una necesidad también. Con respecto a si escribo para un determinado lector o con una finalidad, en principio no, no estoy pensando, no hubo una construcción de un lector imaginario a la hora de escribir. Y con respecto a una finalidad, recién en los últimos años empecé a tener un poco más en cuenta cuál era el aspecto instrumental de la escritura. Al principio tenía que ver sencillamente con producir texto, con producir relato. Hubo mucha influencia en el modo en el cual cambió mi relación con el aspecto instrumental de la literatura cuando a los 19 comencé a estudiar, junto con letras en la Universidad de Buenos Aires, guión. Durante mucho tiempo laburé como guionista, que de alguna manera es la versión desencantada, fracasada a priori y un poco mercenaria de la producción de relato. Entonces, de alguna manera, todo lo que tenía que ver con armar una historia, construir personajes, pensar especulativamente en efectos retóricos del texto, más bien me quedó anclado o figurado desde el lado del guión. Cuando paso a una escritura más literaria, y justamente sin esa exigencia ni de ser entretenido, ni de ser simpático, ni de estimular la atención de un espectador imaginario, sin todos esos corsets y esas restricciones, la relación con la literatura empezó muy lentamente a visibilizarse más como un proyecto, de alguna manera, más político. Me interesan mucho las relaciones de poder en el marco de las instituciones. Eso es algo que intenté desarrollar en los dos textos que escribí hasta ahora y también hay algo de eso en la nueva novela que estoy escribiendo. Me interesa el modo en el cual los hábitos de convivencia en una estructura verticalista se vician, comienzan a separar a los participantes de esa dinámica de su propio deseo, de sus propias necesidades, de la propia conciencia de sí o la conciencia de grupo. Me interesa el modo en el cual la institución y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las relaciones, llamémosle de poder, permean la conciencia, la mirada del mundo, no necesariamente de manera negativa, porque creo que también las instituciones en gran medida son necesarias y que propician un trabajo en conjunto que es absolutamente importante. Pero sí me interesa ver el modo en el cual las diferentes subjetividades colisionan en el marco de una relación de poder y una relación de verticalismo, sobre todo. Me interesa también, quizás como herencia de esa formación infantil de izquierda que me dieron mis viejos, me interesan las relaciones entre clases, en el sentido, te diría, marxista más clásico, trabajadas no de un modo directo, sino más que nada como una respiración dentro del texto. Me interesan también las temáticas en las que los personajes se proponen grandes metas y luego deben lidiar con el fracaso de esos grandes proyectos. Me interesa sobre todo, hasta este momento, no sé qué es lo que me va a interesar pasado mañana, pero hasta este momento me interesa esa primera mitad del siglo XX donde todavía hay una mirada predominantemente totalizadora sobre el mundo que propicia grandes gestas. Me interesa la idea de la gesta más grande que la vida, sobre todo por el problema del fracaso, el problema de cómo sostener esa gesta en el tiempo, cómo sostenerla en el marco privado, cuando la gesta excede el límite de lo íntimo. Eso es un poco lo que me interesa cuando escribo. Gracias. 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 Gracias.